Música 63 años después estamos cerrando esta página, este capítulo del Teatro Arlequín para hacer un espacio más grande que tenga un teatro de bolsillo que se siga llamando Arlequín pero también un teatro donde pueda haber grandes espectáculos, donde pueda haber musicales con cerca de 800 butacas y que sea un lugar pues digno de la Ciudad de México. Aquí empezó todo, aquí empezó mi carrera teatral hace 22 años con la primera obra que produje que era la de Menegro y pues aquí empezamos poniendo todos los ahorros, teniendo aguantar 15 días para pagarle el sueldo a Germán Robles 15 días y esos 15 días se estiraron 22 años y en ese camino pues quién me iba a decir que íbamos a terminar comprando el Teatro Arlequín. Cada vez hay más productores que quieren hacer obras y no tienen dónde, no tenemos la infraestructura suficiente para poderle dar esta vida de cultura que le hace falta a la ciudad y entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer con este teatro, regalarle un nuevo teatro a la Ciudad de México. Es un espacio para que todos los que compartimos esta pasión la podamos hacer y la gente que escriba una nueva de teatro tenga un nuevo lugar donde pueda hacer sus sueños y compartirlos con toda la gente. Es una transformación muy importante, radical, total del espacio porque vamos a ampliarlo y estamos todavía definiendo qué partes se pueden conservar, qué partes no, hay que devolver un porcentaje importante y bueno, estamos en ese proceso. Gracias por ver el video.